EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN. Y PARA CERRAR, TENEMOS LA HISTÓRICA ESTACIÓN DE TRENES DE LOS ÁNGELES, UNO STATION, QUE SE TRANSFORÓ EN UN ROMÁNTICO SALÓN DE BAILE CON MOTIVO DEL DÍA DE SAN VALENTÍN. FUE UN EVENTO GRATIS PARA TODOS LOS FANS DEL BAILE DEL PECADO. PRIMERO DOS INSTRUCTORES DIERON UNA BREVE CLASE DE MILONGA Y DESPUÉS TODAS LAS PAREJAS SALIERON A BAILAR TANGO ACOMPAÑADAS POR UNA ORQUESTA. FUE SÚPER ROMÁNTICO Y SOBRE TODO DIVERTIDO, PORQUE ESAS COSAS TIENEN QUE SERLO. YO NUNCA LE HE LLEVADO FLORES A UNA MUJER.